Playa La Herradura en Chorrillos, un lugar donde sería adecuado para disfrutar de familia, del sol y del mar. Sin embargo, varias personas vienen aquí por la madrugada para beber licor, dejando su botella y ensuciando toda esta playa. Como bien vemos aquí, varias bolsas de basura tienen que recoger todos los días el personal de limpieza de la municipalidad y algunos incluso no se dan abasto porque esto ya se repite diariamente. Al parecer ya se hizo costumbre que varias personas escojan como lugar favorito esta playa, pero no para veranear, sino para tomar licor al punto de generar disturbios. Esta zona de la Playa La Herradura, lamentablemente hay que decirlo, es una zona conflictiva por la presencia de personas que liban licor en la vía pública, con la consecuencia que trae la ingesta de vías alcohólicas y sustancias tóxicas. Algunos alteran el orden público, hacen desmanes, pero la Policía Nacional de Perú está constantemente patrullando esta zona, está interviniendo a las personas que conducen en estado de ebriedad. Mis estadísticas a mí, lamentablemente, me indican que cada fin de semana tengo un promedio de 20 detenidos, detenidos por peligro común por conducir en estado de ebriedad. Según agentes policiales, constantemente realizan inspecciones, sin embargo, en la madrugada de este viernes, se encontró a un grupo de jóvenes tomando en la vía pública. Es constante, el patrullero es constante, hay un patrullero asignado a esta zona, pero sobre todo nosotros, las intervenciones que realizamos es a la salida del túnel, y que lo sepan los señores conductores, porque al final del túnel yo los voy a atrapar, conduciendo en estado de ebriedad, con el consecuente que ello trae, tanto para él como para su familia. Es lamentable ver a las familias llorando en la comisaría, al ver a su familiar detenido por un tema de esa naturaleza. En el distrito de Chorríos está totalmente prohibido beber licor en la calle, no obstante, las personas hacen caso omiso a esto, pese a que la multa asciende a más de 4 mil soles. En estos momentos en la comisaría tengo detenidos a cuatro personas por conducir en estado de ebriedad. Tiene que sobrepasar los 0.5 gramos de alcohol en la sangre para poder detenerlos, e iniciar todo el procedimiento que el caso lo amerita. Esperemos que las autoridades prenden estos acontecimientos y no se convierta en pan de todos los días. Lizeth Guzmán, Noticias en Digital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.